11 de la mañana con 14 minutos en todo el país, estamos en vivo y ya le damos la bienvenida a Magdalena Yuria, ella es decana del campus Punta del Este de la Universidad Católica del Uruguay. Magdalena, bienvenida a la mañana del 11. Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirme una vez más. Un placer, y en este caso para hablar de la primera edición de la Feria Laboral. Exacto. ¿De qué se trata? Bueno, te cuento, es un proyecto que nos tiene muy emocionados, es la primera vez en el campus Punta del Este que vamos a hacer esta edición de la Feria Laboral, que en la universidad, en el campus Montevideo ya se hace hace un montón de años y nos animamos a traerla a Punta del Este y bueno, la idea es que empresas puedan venir a contar qué hacen, a conocer a nuestros estudiantes, por supuesto a reclutar los perfiles que les gusten para trabajar pero que también sea un espacio de hablar de trabajo y hablar de desarrollo y hablar de este primer trabajo para los jóvenes, de lo importante que es que generemos trabajo todo el año en el departamento, cómo podemos hacerlo, cómo podemos ayudar también a los jóvenes a armar su primer currículum, a buscar su primer trabajo. Así que bueno, la Feria tiene como ese objetivo, ¿no? De que se encuentren todas estas partes, de que se encuentren las empresas, de que se encuentren las organizaciones, los estudiantes, en un ámbito como la universidad, que justamente es un ámbito propicio para eso y que es lo que más queremos que suceda. Sin duda, además que todos están con la expectativa de, bueno, empezar a cursar una carrera y, bueno, ¿qué inversión laboral van a tener? ¿Cómo es el mundo del trabajo vinculado a su profesión? Y esta como primera experiencia, además de que pueden surgir esos resultados prácticos, me imagino que es muy importante para todos. Sí, de hecho, un dato no menor es que el 80% de nuestros estudiantes trabajan y de ese 80%, el 80% trabaja relacionado a lo que estudió. Y eso es súper importante porque más en un departamento como el nuestro, poder decir que los chicos están consiguiendo trabajos que tengan que ver con lo que estudiaron, para mí es súper importante y es algo que me llena de orgullo. Y justamente iniciativas como esta, en la cual acercamos a las empresas y podemos hacer como ese mix, son espectaculares. Imagino que para las empresas además es muy atractivo porque van a la cuna educativa y formativa, ¿no? De esos trabajadores y trabajadoras que de repente necesitan tener una formación académica y bueno, van justo al nicho indicado. Totalmente. Y de hecho, nosotros hacemos un trabajo muy grande con las empresas. La semana pasada tuvimos un almuerzo de camaradería, bueno, de encuentro con ellas. También un poco para preguntarles y para tener esa ida y vuelta, porque tenemos un montón de instrumentos dentro del esquema educativo en el cual las empresas pueden traer retos o desafíos, los estudiantes pueden hacer prácticas profesionales o pasantías en empresas, pueden venir a ciertas clases a dar charlas. Y entonces ahí es donde podemos también ir justamente conectando estos mundos que tú decías y viendo, bueno, qué necesitan, qué perfil necesitan, existe algo que necesitan que enseñemos que no estamos abordando. También conocer de nuestro método educativo y de la forma en la que nosotros hacemos las cosas para que ellos también entiendan cómo los jóvenes se están preparando hoy, porque eso también es como de dos lados, ¿no? Nosotros siempre tendemos a pensar en el mundo del trabajo que es la empresa la que elige al trabajador, pero en realidad hoy es una elección mutua y los jóvenes cada vez más eligen donde quieren trabajar y mientras más capacitados más libertad tienen para tomar esas decisiones y para poder elegir. Entonces nosotros lo que nos gusta hacer es justamente propiciar esa plataforma para que eso suceda. ¿Cuándo va a ser esta feria? Bueno, la fecha es el 17 de octubre y la lanzamos la semana pasada y a partir de ahora en estos días vamos a empezar a comunicarnos con las distintas empresas que quieran participar. La idea es que puedan poner un stand, se va a hacer en la universidad. Como ya les hemos contado, nosotros estamos en obra, en una ampliación de lo que es nuestra infraestructura, nuestra casa central, nuestro campus que está sobre Avenida Roosevelt, a dos o tres casas de distancia, estamos haciendo una obra. La idea es que sea en este edificio nuevo, en este campus nuevo de la universidad y estamos preparándonos para eso con mucha ilusión. Corriendo contra el reloj porque los tiempos son escasos siempre y tenemos la contra de que ahora se viene el invierno, el clima muchas veces impide que la construcción pueda trabajar y todo eso atenta contra esa idea, pero seguramente lo va a reconcretar. Sí, mirá, yo te cuento que si no está antes de agosto voy a tener otros desafíos. Así que en octubre seguro, seguro va a estar. Y la idea también es que sea abierta porque van a pasar más cosas aparte de que las empresas tengan los stands, como te decía. Va a haber charlas abiertas al público, vamos a tener otro tipo de propuesta y es una instancia más en la cual la universidad se abre a la comunidad. Que es, creo que lo hemos hablado todas las veces que yo he estado acá, uno de nuestros grandes objetivos, que la universidad no sea una cosa aislada, en la que solo se benefician las personas que pueden estudiar ahí, sino que sea un referente de la sociedad, un referente del medio, que interactúe con empresas, que interactúe con los estudiantes, que interactúe con la sociedad civil. Y bueno, esta es una de las cosas más que hacemos en ese sentido. Y desde el lado de la empresa, me imagino que estas iniciativas académicas tienen mucha importancia porque justamente tienen la posibilidad de conocer recursos humanos capacitados, en formación, para incorporar a sus plantillas y debe también existir una avidez importante del mundo empresarial en esto que genera la Católica. Ni que hablar. Las empresas por lo general quedan muy conformes cuando hablamos de programas de prácticas profesionales o de este tipo de iniciativas, porque es como vos decías hoy, es ir como a la cuna, ahí a contratar, a encontrar a estos talentos. Pero aparte también es la oportunidad de como poder meter su granito de arena también en esta formación y entender que muchas veces todo es una construcción colectiva, ¿no? Es nosotros aportando desde el punto de vista de contenidos, pero ellos también trayendo cosas desde el mundo profesional y los estudiantes que se benefician de toda esa interacción. Así que sí, definitivamente para las empresas es un excelente lugar para conocer perfiles, pero también para entender cómo se está moviendo la fuerza laboral. Porque es lo que te decía, los jóvenes que estudian con nosotros son la fuerza laboral de hoy, pero también son los gerentes de empresas del futuro y entonces en algún punto, los emprendedores del futuro, entonces en algún punto también entender qué los mueve, qué es importante para ellos, qué es lo que buscan cuando buscan en un trabajo, cuál es la expectativa que tienen al momento del trabajo de mercado laboral, es súper importante porque es lo que va determinando cómo se moldea esto en el departamento. Estamos compartiendo imágenes y veíamos al exministro de la República, Daniel Salinas, un hombre ligado a la Universidad Católica. Sí, Daniel es colega nuestro, es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en Montevideo y justamente el jueves pasado, él, los otros decanos y el vicerrector estuvieron acá en este almuerzo. Lo que muestra de vuelta la apuesta grande de la universidad al departamento. Hace 26 años que estamos acá en el departamento y la apuesta de la universidad es cada vez mayor. Venimos, trabajamos con las empresas, primera edición de feria laboral, edificio nuevo, carreras nuevas, apostando mucho a Maldonado que, a ver, nosotros lo que vivimos acá lo vemos, ¿no? Creciente, pujante, pero también con mucha expectativa para el futuro, para seguir atrayendo talentos y para seguir también construyendo desde acá, porque esa es la otra cosa importante. La idea es que las empresas que vengan sean de acá, para que los chicos también sepan que tienen posibilidades de trabajar acá y que también tienen posibilidades de trabajar desde acá hacia el mundo, que no implica realocarse, poder tener el trabajo que vos buscás, sino que hay formas de diseñarlo para poder hacerlo desde el lugar donde estamos eligiendo vivir y eso es súper importante también. Sin duda, esto de la globalización que ya es una cuestión cotidiana, también tiene que generar esta simbiosis entre el mundo empresarial y el mundo educativo para que los empleadores puedan tener la mano de obra que necesitan, aunque sea a distancia, y que los trabajadores también tengan un universo gigantesco. Primera feria que hacen, ¿no? Por un lado se me ocurre preguntar, ¿por qué demoraron tanto en hacerla? Ah, bueno, yo que sé. No debe ser sencillo organizarla, me imagino, pero... ¿Por qué demoramos tanto en hacerla? No, yo creo que a veces hay procesos... Disculpad el atrevimiento, me parece una idea tan genial. Yo creo que hay procesos que se van dando y que quizás hasta ahora las prioridades tenían que ver con abrir estas carreras como para llegar a donde estamos ahora, que tenemos siete programas académicos, reformar el edificio, ampliar la infraestructura, y entonces creo que es una serie de progresión de pasos que se van dando que cuando vas logrando ciertas cosas te podés plantear hacer cosas nuevas y creo que es eso, que es el resultado de un proceso que trae ya 26 años en el departamento y que, bueno, que ahora a veces hay que esperar a que ciertas cosas se den y cuando se dan decís, bueno, ahora es el momento y eso fue lo que sucedió. Y el momento es ahora. Sí, definitivamente. El momento va a ser en octubre próximo. 17 de octubre, la primera de muchas. La primera de muchas, además me encanta porque ya es el 17 de octubre, no sé qué va a pasar de acá al 17 de octubre, pero el 17 de octubre va a estar allí la primera feria laboral. La casa es seria, Pujares, 17 de octubre. No se ríe del estudiante, eso es verdad. Magdalena, y también el lanzamiento del programa de prácticas profesionales, ¿de qué se trata este programa? Te cuento, la mayoría de nuestros programas académicos, de nuestras carreras, tienen una instancia de práctica profesional. Y eso es, nosotros mandamos a los estudiantes a trabajar en las empresas, a hacer una práctica o lo que es comúnmente conocido como una pasantía. Pero esto tiene ciertas características, porque no es, ah, bueno, traigo un chico, lo pongo a trabajar, a hacer cosas que yo no sé hacer o no puedo y queda ahí. No, es parte de un proceso de aprendizaje en el cual el estudiante también entiende los aspectos prácticos de muchas cosas que ve en el aula y que entonces se hace en un entorno controlado, con una supervisión de parte de la empresa, pero también de parte nuestra. Y eso implica, obviamente, un trabajo previo con las empresas, porque no es cuestión de que, ah, bueno, yo contraté a Marcelo y entonces ahora quiero revalidar la práctica profesional. No, hay un trabajo con la empresa previamente, firmamos un convenio de colaboración, le contamos carga horaria, qué esperamos, cómo tiene que ser la supervisión de parte de ellos, cómo va a ser la supervisión de parte nuestra. Y ahí también le permitimos, y es otra forma de permitirle a las empresas, conocer perfiles profesionales copados, que puedan entrar a la empresa y trabajar y que después, idealmente, se transformen en empleados de la institución, como ya tenemos algún caso exitoso, que empezaron haciendo una práctica profesional y que terminaron trabajando en la institución. Entonces, nada, es una forma más en la cual relacionamos todo esto, ¿no? Sabiendo que uno de los principales impulsores para estudiar una carrera profesional, y especialmente acá en el departamento, tiene que ver con la empleabilidad, tiene que ver con la posibilidad de conseguir un mejor empleo o de tener las herramientas para poner un emprendimiento propio. Y me imagino que también aquí se genera una gran expectativa de trabajar todas así en conjunto, ¿no? Esa simbiosis, empresa, academia, las familias, porque de repente no las mencionamos, pero también juegan un rol fundamental en lo que hace a la parte de los estudiantes, de los educandos. 100%. De hecho, yo me acuerdo cuando yo me gradué, el rector dijo que felicitaba a las familias porque la graduación de un estudiante universitario era el esfuerzo colectivo de todo ese sostén familiar. Yo trabajé desde el principio de mi carrera y trabajar ocho horas y estudiar requiere un soporte emocional también de cuando querés tirar todo y ese sostén que te va llevando y que te va diciendo, bueno, ya pasa lo peor, digamos. Y sí, definitivamente las familias son parte súper importante de esto porque también las familias es eso, son las que te apoyan cuando vas a empezar a trabajar la primera vez, las que están ahí, digamos, y que también son las que se alegran después de los éxitos de todos estos estudiantes que logran graduarse y que logran insertarse de manera exitosa en el mercado laboral. Me imagino que para el campus Punta del Este debe haber un desafío mayor que el campus de Salto o que lo que pasa en la propia Montevideo, un departamento donde permanentemente están llegando empresas internacionales, ni que hablar, vinculadas a muchas de las carreras que se imparten en la Católica, un departamento dinámico que, bueno, hay que prepararse para todo eso y tratar de satisfacer esa demanda laboral, por ejemplo, académica, por ejemplo, que, bueno, desde la Católica se brinda, pero en un departamento que tiene otros desafíos, otra dinámica que de repente otros campus de la Católica. Por eso también te decía que este trabajo es con empresas y pero también con la sociedad civil. Nosotros trabajamos mucho con la Cámara Empresarial de Maldonado, con el Buró, con Destino Punta del Este, con la Liga de Fomento, porque también todas estas agrupaciones son las que nos van marcando esto que vos decís, ¿no? ¿Qué tipo de inversiones se vienen? ¿Qué tipo de empresas se vienen? ¿Cómo preparamos a los estudiantes para atender las necesidades que va a tener nuestro departamento? Que sabemos que es súper particular y que es muy difícil compararlo a veces con otros departamentos del país por todo esto de que a veces yo tengo amigas que cuando me vine a vivir para acá yo me reí y decía que me fui a vivir al interior y se reían y me decían no, vos te fuiste a vivir al exterior. Y Punta del Este tiene un poco eso porque es una escena bastante internacional y bastante diferente a lo que es el resto del interior del país pero al mismo tiempo también es como cualquier otra ciudad del interior y entonces tiene como esa dualidad y estamos a dos horas de Montevideo. Tiene como todo eso que lo hace único y que justamente por eso trabajamos con estas distintas instituciones para entender en conjunto porque... Y ahí también es como esto de... Desde la academia la humildad de decir che, nosotros tampoco la tenemos atada. Estamos continuamente escuchando, estamos continuamente aprendiendo no solo yo sino que todo mi equipo los directores de carrera los docentes somos gente que estamos inmersa en esta sociedad hablando continuamente y continuamente planeando cosas de cómo podemos hacer justamente para hacer ese punto de encuentro. Yo creo que nuestro mayor objetivo es justamente ser ese punto de encuentro y ser ese lugar donde podamos facilitar y articular. No es sencillo porque son muchas piezas muchos brazos articulados que deben coincidir o se deben explorar para encontrar puntos en común. Bueno, a ver qué pasa con la instalación de zonas francas tecnológicas en el departamento. Cuáles son los desafíos que nos van a presentar. Realmente estamos en... Por eso todas estas instancias están buenas para ir haciendo testeo. Estamos en la dirección correcta. Estamos preparando a nuestros estudiantes para que el día de mañana puedan formar parte de estos gigantes. Algunos que ya están, ¿no? Porque aquí en Maldonado viven empresarios destacadísimos que han decidido venir a Uruguay y que están teniendo sus redes y observando la fuerza laboral del departamento. Y hablamos con ellos y también hablamos que nos juntamos dos o tres veces al año a desayunar con los directores de los liceos y de los bachilleratos para entender un poco qué está pasando ahí. Nos juntamos también con el sector público para entender qué está pasando ahí. Continuamente estamos en esto de articular y de justamente ser facilitadores. A mí me gusta pensar que desde la universidad nosotros tenemos que ser facilitadores y esto de la palabra plataforma como lugar punto de encuentro. Por eso nosotros hablamos mucho como de la comunidad universitaria y por eso también la inversión en infraestructura porque hasta que haya un lugar físico de encuentro es clave para que sucedan estas cosas. Fíjate que en la universidad se da esto de que las empresas pueden venir a contratar los docentes que también tienen sus propios emprendimientos o que trabajan en empresas. Tenemos también este vínculo con la sociedad civil con el sector público con los liceos. Nos gusta pensar que podemos ser ese punto neurálgico que facilite esta interacción que vos hablás. La verdad que interesantísimo Madalena como siempre dijimos 17 de octubre primera edición de la feria laboral agéndenselo se van a acordar estamos estamos a cinco meses antes ya está fijada la fecha y después también el lanzamiento de estos programas de prácticas profesionales. Muy interesante la dinámica de la católica del Campo Punta del Este realmente es avasallante no tienen una energía y con esta mujer a la cabeza prepárense que lo mejor está por venir. Muchas gracias Gracias por visitarnos. Por favor gracias a ustedes. Señoras y señores tenemos que ir con nuestro móvil 11 y 31 de la mañana Laura adelante por favor. Gracias Marce bueno nosotros ya estamos instalados en la Casa de la Cultura de Maldonado estamos más precisamente en la ex junta departamental porque acaba de culminar la conferencia de lanzamiento de lo que será este concurso de canto Busco tu voz concurso que ya viene adelantado digamos ha tenido ya algunas instancias Sergio Colombo organizador nos va a contar un poquito Sergio ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Laura muchas gracias por estar estamos muy contentos con Busco tu voz es una iniciativa nueva un concurso nuevo de canto que empezó el año pasado con la primera edición y bueno ahora estamos en plena segunda edición de Maldonado ahora el domingo tenemos la segunda semifinal que se está llevando a cabo en el Teatro de la Casa de la Cultura así que muy contentos y agradecidos con los participantes por mandarnos videos de todos lados hay mucho talento en Uruguay así que contentos con apoyar esos talentos contame un poquito cómo se da esto ¿no? digo decías recién en la conferencia esta es la segunda edición el año pasado fue como un poco más tímido y este año forzados por la cantidad de artistas tuvieron que apostar a más sí el año pasado fue como el principio todo arranque es como que la gente de qué se trata el concurso quién organiza y como fue un éxito fue mucho trabajo mucho trabajo solo sobre todo yo soy una persona como muy estructurada y eso me ayuda a poder llevar a cabo este tipo de eventos pero necesitas gente que te ayude entonces esta vez pedí ayuda y hay un montón de gente trabajando primero que nada cultura tuvimos el apoyo de la intendencia de cultura de Maldonado y a partir de ahí como que empezó a ser todo más ameno más personas empezaron a llegar al evento y más cantantes nos mandaron videos estamos sorprendidos de la cantidad de cantantes que hay y que nos han mandado videos y que necesitan tener este tipo de emprendimientos para poder mostrarse y estar en un teatro con gente con jurado y que lo vean en diferentes partes del país músicos de todas las edades sí la solicitud fue a partir de 16 años 16 años adelante y hay de todas las edades literal hay adolescentes de 16 años y después hay gente grande mayor hay personas que es la primera vez que pisan un escenario y que me dicen es un sueño para mí poder hacer esto y eso como que me llena me llena positivamente de decir que bueno que las personas puedan cumplir un sueño a través de este emprendimiento eso me hace bien porque yo empecé así yo empecé presentándome como músico yo soy pianista y cantante y tengo mi proyecto musical y estuve en muchos concursos de talento y sé lo que siente el participante es como que te inspira competir porque es una competencia sana pero es una competencia y te inspira a progresar conocer gente estudiar más yo en cada concurso que estuve es como que ah le preguntaba a algún compañero donde estudiaste vos porque me gustaría poder aplicar eso que aplicaste y entonces es como un crecimiento personal y artístico entonces agradecido de que de que confíen en Busco Tu Voz y de eso se trata un poco también el concurso recién decían los jueces más allá de ser jurado también están abocados como ayudar a contener a decir tenés que ir por acá porque quizás en este no quedan pero para el próximo ya van a ir mejor preparados si hay un grupo de cuatro jurados Rodrigo Silvera Jennifer Montero Agustina Ferreira y Cristian de los Santos que son cantantes ya posicionados y han estado en muchos concursos y saben de lo que hablan y cada devolución el año pasado no se hicieron devoluciones pero este año dije ¿por qué no? está bueno hacer una devolución para sumarle más al participante y el objetivo de la devolución es esa es nada si tienen que corregir algo para la próxima o ir por este lado es como que algo que les sume para que puedan mejorar como artistas bueno le vamos a contar a la gente el domingo es ya ¿no? tenés la segunda semifinal el domingo a las 20 horas en el teatro de la Casa de la Cultura segunda semifinal de Busco Tu Voz ¿y después? ¿la final? la final es el viernes 14 de junio también en la Casa de la Cultura a las 20 horas van a ser 20 participantes y 3 son los ganadores ¿se puede ir a disfrutar de ese momento? digo más allá de que no cantemos hay muchos detrás de cámara que quieren cantar pero más allá de que no cantemos ¿podemos ir a disfrutar si obviamente en realidad es un show para la familia es con entrada pueden comprar las entradas en la puerta de las boleterías ahí del teatro o si no por Maldonado Online que es la empresa que está ayudándonos con eso de la entrada es con cupos limitados son 140 personas el teatro es un teatro hermoso es un teatro muy acogedor también como íntimo la gente está cerquita y nos encanta es la primera vez que yo hago un evento ahí y me encantó me sentí cómodo los participantes se escucharon súper bien que es para mí lo más importante así que nada no se lo pierdan muchísimas gracias muchas gracias a vos un placer bueno busco tu voz ya este domingo tiene la segunda semifinal y como decía Sergio después se viene la gran final ¿tienen una página donde podamos entrar? está todo está en Instagram y en Facebook en Instagram está como busco tu voz ok busco tu voz ok ahí está toda la información ahí está y ahí los vamos siguiendo y quizás también veamos algún videito de los artistas y demás Marce vuelvo contigo nos quedamos por acá un ratito más estaba por ahí el director de cultura vamos a estar charlando con él porque además estamos en mayo es el mes del libro así que seguramente novedades también surgirán con respecto a ese tema vuelvo contigo nos reencontramos en un ratito gracias Laura 11.37 de la mañana estamos en vivo hacemos una pausa y enseguida regresamos y enseguida regresamos